...examen que me van a hacer. Almita me dijo que no me iba a doler. Pero lo que no me dijo es cuánto se iban a demorar. Pero igual te voy a llevar a ti. Para que me acompañes. Y así hablamos un ratito más. Ay, mis cosas. Eh, esto... A ver, aquí. Hola, mi lucecita hermosa. Hola, Agui. ¿Estás lista? Sí, ya tengo todo listo para el examen de hoy. Muy bien, perfecto. Ya quiero saber quién es mi verdadero papá. No he podido dormir toda la noche. Ya falta poco, lucecita. Lucecita. ¿Por qué me miras así? Tú sabes que eres mi nietecita favorita, ¿no? Sí. Y yo siempre seré tu abuelo y te voy a querer con el corazón. Siempre estaré a tu lado. Para lo que necesites. Yo también te quiero... ...mucho, mucho, 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 mucho. Y así va a ser hasta los... ...doscientos años. ¿Doscientos años nada más? Eh, ya, hasta los... ...quinientos años. Ah, eso está mucho mejor, quinientos años, ¿eh? Ya, vamos de una vez, que ya quiero saber la verdad del gran secreto. Llegó el momento que todos hemos estado esperando. ¿Vamos? Ya. Ahora solo siento paz. ¿Listo? Listo. Bueno, vámonos de una vez, porque Ciro me dijo que ya Luz y él estaban en camino. ¿Ya se va? Deseame suerte, mamita. No la vas a necesitar. No hay nada que se interponga entre Luz y tú. Verás que pronto la tendremos aquí en la casa. ¡Uy, mamita! Ya quiero abrazarla y decirle que la quiero. La voy a querer para siempre y no la voy a soltar nunca más. Este es el mejor día de mi vida. Muy pronto Luz sabrá toda la verdad. Y estoy segura de que ella también va a estar muy feliz cuando sepa que tú eres su verdadero padre. Bueno, ya no los interrumpo más. Vayan tranquilos. Que Dios los bendiga. Gracias, mamita. ¡Ay, ya no puedo esperar más! Falta muy poquito. Solo un poquito más de paciencia. ¡Vamos de una vez! No permitas que le pase nada malo. Ayúdanos a que esto termine pronto y con bien para todos. Y tú, solo tú, vives en mis sueños.